Taller de encaje de bolillos en Derby, el Reino Unido, el sábado 15 de diciembre del 2018, impartido por Luis West, Lace Design. El taller es para un máximo de 10 estudiantes y atenderá a todos los niveles, incluidos los principiantes. Los principiantes recibirán todo el equipo y los materiales necesarios para pasar el día, para que no tengan que embarcarse antes de gastar dinero en los equipos. El taller se lleva a cabo en un estudio de planta baja totalmente accesible para discapacitados. Cuesta 30 libras por día e incluye bebidas, pero se recomienda traer el almuerzo. La fecha y hora, el sábado 15 de diciembre del 2018, de 10 a 16 horas de la tarde. La ubicación es en los estudios de la puerta del Fraile, número 6, en Freigate Studios for St. Derby, en el Reino Unido. La fecha y hora, el sábado 15 de diciembre del 2018, de 10 a 16 horas de la tarde. La fecha y hora, el sábado 15 de diciembre del 2018, de 10 a 16 horas de la tarde.